Talía 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 Y yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis. No me dejes algo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Y yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis. Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Baby, escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me pregunten, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no es mi culpa, siempre me regañas? No hay un bien que no tenga sus bañas, pero a quién engañas. Tú pasas dos horas y tú ya me extrañas. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Y yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Y yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos y nos amaneció a las seis. Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues sudiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. ¡Viva el mar ze, viva el mar gerente! Oh, oh... ¡Viva el mar gerente! ¡Viva el mar rojo! Cares las cosas así con la universidad a las seis. ¿Fuera el mar gerente? ¡Viva el mar gerente! ¡Fuera el mar gerente! Gracias.